Fue Luis Alfonso quien comunicó a través de sus redes sociales la feliz noticia colgando una imagen de sus tres hijos con una camiseta blanca y cada uno un número en función de su nacimiento. 5. Teniendo el detalle de colgar un body de bebé con el número 4, tengo el placer, junto a Margarita, de anunciaros el nacimiento de Enrique, nuestro cuarto hijo, hoy a las 1 y 5 de la tarde GMT. Ha pesado 4,200 kg y medido 53 cm. La madre y el bebé se encuentran en perfecto estado. De inmediato la noticia se hizo eco y no pararon de llover comentarios para darle buenos deseos a la familia. Luis Alfonso y su mujer, Margarita Vargas han sido padres de su cuarto hijo, que ha sido llamado Enrique de Jesús y ya se convierte en el quinto nieto de Carmen Martínez Bordiú, quien también tiene otro nieto de su hija Cintia Rossi, nacida de su matrimonio O.C.N. Yín Marí Rossi. Comunicado oficial a través de las redes sociales Luis Alfonso de Borbón y su mujer Margarita Vargas expectantes ante la llegada de su cuarto hijo parece ser que la plataforma de Instagram es la favorita de la pareja. Para hacer los comunicados ya que también hicieron oficial el anuncio del embarazo por esta vía, mi querida. Ya son uno más en la familia con el pequeño Enrique de Jesús que completará el cuarteto junto a sus hermanos, Eugenia, de 11 años, y los gemelos Luis y Alfonso, de 8. 30 años después, sigues siendo me. Mi diste y los.